Listo, empezamos, empezamos, empezamos ¡Uuuuh! ¡Me he hablado rápido! ¡No me lo puedo creer! A ver... Ari, necesito escucharte hablando al huey No, no creo que me salga Tiene que decir de puta madrequillo De puta madrequillo Ay, ay De puta madrequillo, de puta madrequillo A ver Por ejemplo, vamos a empezar con Oxígeno acá Chavales, que los mods pongan modo y modo Te oigo, te oigo, te oigo, te oigo Ya, ya, lo digo para los chats De ellos, de ellos, de... Ok Aún no, ¿sabes? Hola Chills Chills Cuenten Chills, que lo sepáis Chills Bien, así Es que ha hecho lo de la tarjeta Lo de los misiles Esto de disparar los misiles Ajá Sí Bajo para... O sea, hacia abajo Y justo antes de entrar Eh... En la sala de la izquierda, digamos En la que a veces se... Sí... Uf, me he detallado Chills Uf... ¿Cómo ta tarea, eh? ¿Cómo ta tarea? Las salas que hacen un montón de no juego Cuando te tienes que justificar así de rápido Es que eres tú Exacto Exacto A ver... Yo no echaría nadie de primeras ¿Podemos echar los dos con la coña? No, no, no A ver No, no, no Yo les diría... Diciendo la verdad Has matado a Ari de un cabezazo Y todo el mundo lo sabe Yo no vi nada Yo estaba en lo de la tarjeta Eh... Yo no creo que haya sido un click report Voy a darle a mi click report ¿Va? La tarjeta la estaba haciendo yo Pero no estabas ahí Pero yo literalmente estaba entrando ahí En este momento Ah, vale, no Yo estaba adentro ya Acúsame Estaba adentro yo Yo es que no tengo ni idea Yo estaba tirando las hojas arriba Y me iba para la derecha Pero iba último Y Chills iba por delante mío Yo no lo he visto, eh Así que no lo sé Oye, no me votéis por hacer la gracia No, no, no Yo voy a omitir el voto Yo he omitido el voto Es que no ha sido Gills Yo creo que no ha sido Gills No, yo tampoco creo No, yo tampoco creo Omito el voto Yo creo que sí Yo creo que igual Puede ser un poco Un poco Mark A lo mejor, eh Pero si yo estaba arriba ¿Qué pasa, Gills? ¿Qué pasa, Gills? ¿Qué pasa, Gills? Eh, Gills, tío Me lo sé para Ok Go, go, go Go, go, Power Rangers ¿Quién dudó de mí? Mark, ¿verdad? Estás muerto, Mark Vamos a quitar la luz Porque yo soy el asesino de la noche ¡El señor de la noche! ¡Mitad animal! ¡El señor de la noche! Sí deberían de dejar ahorita El de... El de cuidar gente El del ángel guardián El de cuidar gente A ver Listo, ahora sí voy a matar, eh Ahora sí, al primero que vea Lo... Lo reviento completamente, loco Pero no hay nadie ¿Hola? ¿Hay alguien? Hermano, ¿dónde están? A ver, Mark Vale Amigos Ha sido Juan Bueno Vale, hola Os lo juro, lo he visto Estuve caminando por un pasillo oscuro Y ha salido para matarme Pero corriendo Dani, déjame volar Dani, Dani ¿Pero la única vez que me topé con Dani Fue para arreglar electricidad? Porque no había luz Sí A ver, me encontré el cuerpo en cámaras Justo a la entrada Ok Y de camino Saliendo de electricidad estaba Eh... ¿Quién está? Morales Yo, yo Y antes me he encontrado con Dani Pero mucho antes yendo para la derecha Ok Yo los descartaría incluso Yo literalmente Así que me quedan Juanito Y Gili Vale Yo me he sido O sea Sé que no me vais a creer Pero bueno Yo iba a decir de hecho Creo que Galván No ha sido porque me lo he cruzado En dos o tres misiones De hecho yo estaba en la tarjeta Galván Que tú estabas en la entrada Yo estaba también Abajo a la derecha Que justo has ido tú después Y yo me he ido Hacia la otra Hacia el otro lado O sea no en cambio Estaba Yendo hacia el otro lado justamente Companito A ver Yo amigos Ustedes Se crean una imagen mía Que no es cierta Yo no soy Primero que nada No mataría ni a mi esposa Ni a mi amiga Y A ver Yo les podría decir Que confío en Marc Confío También muchísimo En Dani Pero lo que es Xavi Y Gilles No tengo ningún tipo de 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 Les pido por favor Un voto de confianza Skip Pero cuidado Morales Porque se ha podido poner Por la alcantarilla de cámaras Hacia electricidad Cuidado ¿Cómo dos votos? Yo no quiero ¿Qué voto hermanos? Hola Ah no No he votado yo Yo no alcancé a votar Yo no le vine a votar No No era No era Es Juan seguro Que no Que no Que no Que no Que no Voy a decir Que Marc casi me mata Voy a decir Que Marc casi me mata Amigos No me lo van a creer Pero les juro por Dios Les juro Que Marc me estaba siguiendo Para matarme En verdad Estuve muy cagado Fui a arreglar la luz Vivo hacia mi Me siguió De la peor manera posible Te juro que estoy muy asustado Casi me mata No es broma Esto es justo lo que diría Un asesino No en verdad Iba a seguir jugando Para ver que hacía Si yo fuera el asesino No hubiera oprimido el botón Y me hubiera encargado De matar a alguien rápidamente En verdad Marc me estaba siguiendo Para matarme Tengo que decir La voz de Juan Es de auténtico miedo Es de psicópata Que me quería matar Yo voy a entrar aquí Y lo siento Pero acabas de jurar en vano Cabrón En Semana Santa ¿Qué haces? ¡Vote por la chingada! ¡Qué barbaridad! ¡Juró por Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Vótenlo por eso! ¡Qué locura! ¡A merece completamente! Es Marc Es Marc Es Marc Es Marc Es Marc Es poca vergüenza Me da mi madre El MC ¡Juró en vano! ¡Psicópata! ¿Qué le pasa? Os tengo que decir una cosa Además Además Ari se ha arrepentido Primero has dicho Juro por Dios Y luego has dicho Juro Porque Juan ha salido De la oscuridad Pero O sea Perfectamente para matarme Tú tienes un delirio De persecución Aunque no puedes con él Yo no te iba a matar a ti Ridículo Eh Hazme una cosa Dani vota a Juan Por favor Vota a Juan Vota a Juan Es Juan Dani Es Marc No es broma Es Marc Es un peligroso de mierda En verdad Marc Gracias Vamos a salvarnos Vamos a salvarnos ¿Quién te va? ¿Cómo? No te creo Que va a activar reactor Y ya está Tío Y los baños Juan Han tenido dos botas cada uno Mierda Si no me gano Si no me gano A Marc Con lo que acabo de hacer No sé con qué me lo gano Por favor Voten a Juan Hermano Acabo de yo arreglar El oxígeno Solo Marc Marc Acabo de yo arreglar El oxígeno Yo Solo Van Es Gilles Es Gilles Es Gilles No hizo nada Me acaba de rayar Que lo haya desactivado Porque me mataba Y ganaba por tiempo Claro Eso es verdad Es Gilles Ya voté por él Es Gilles Es Gilles Como sea Juan No puede ser No puede ser Me lo ha confesado Me lo ha confesado antes Estamos en el cuarto oscuro Y os juro que me ha dicho Que era él Si fallamos Vota por Gilles Ya Por favor Tortura psicológica Muy rápido Al barco de matarme a mí O sea Ahora me vais a matar a mí Porque sois unos notas Y no soy yo Entonces Por favor Los dos que quedan Picar rápido La emergencia Y matar a Juan Coño Es Gilles Si yo hubiera sido el impostor No hubiera arreglado nada Es Gilles Es una rata También eh De verdad Menos mal que os dedicáis A darle patadas A un puto balón Es Juan Es Juan Es Juan Es Juan Es el puto Juanito Es Juan Dejad a darles el botón Por favor Dale el botón ¿Qué botón? Se merecen morir Dejen salir cosas Se merecen morir todos ¿Le piso uno de esto? Bueno No ¿No? Mata Mar De verdad Tío ¡Ayuda! ¡Dani! Ustedes son muy tontos Y lo jura Y lo jura Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero 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 Juan Juan ¿Por qué no la ganaste En el reactor De oxígeno Me matabas Y ya está Amigos Pero si les dije Que era él Además Juró por Dios El maldito ¿Qué le pasa? No le vuelvo a creer Nada a este cabrón Qué miedo La verdad Si ves mi directo Cuando juré por Dios Miré para arriba Y pedí perdón Además Además Te arrepientes Y dices Lo sabía Lo sabía Desde la primera